Gracias padre de los cielos, porque este año fue uno bueno A pesar de las tormentas, huracanes y los truenos Nunca faltó la serpiente que quiso lanzar veneno Pero el nazareno está conmigo, guiando sereno Sin freno vengo aunque tropiezo, de más yo tuve Lo que sube siempre baja y lo que baja siempre sube Esa claro, su misericordia está como las nubes Pa' muchos seré pequeño, pero en VIP como el tuve I am a champion, pues claro, si ando con el real king I'm a warrior como Durant, Curry, Thompson y Green Ponle fin a la llora era y guárdate el violín Es hora de cosechar la lírica, está lleno mi jardín Preparándome ya que una nueva temporada se avecina Disciplina se combina, letra de sana doctrina Mientras tanto el jíbaro aquí un aperitivo cocina Hablando realidades con el lápiz que Dios ilumina Conmigo, quien contra mí, quien contra mí Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti Si él anda conmigo, quien contra mí, quien contra mí Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti Gracias padre de lo alto, Jesús, mi Dios verdadero De nada ha estado falto, tú eres un caballero El asalto ganas en la cruz, por eso considero el campeón de campeones en el universo entero Y aunque allí no es subunivisión ni CNN Da igual porque la prueba de eso está en nuestro ADN Que ese rap duro resuene y el infierno desenfrene Nacimos para ganar, no hay derrota que nos condene Yo sí tengo la victoria y no es tener el Vira o el banco Una seguridad notoria y estar bien guiado de Rambo Una mansión lujosa y tener parque o un Lambo ¿Para qué hablar tanto de esto? Si eso lo sabemos, ¿sabes? Pero es victoria por aquel que su vida dio Cambió la historia, con amor fue la revolución Suya es la gloria, no existe muerte en la derrotó Y por tal razón tú y yo, somos champions ¿Quién anda conmigo? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti ¿Quién anda conmigo? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un champion Pon atención, que esto va pa' ti Fui, yeah Fanny Montes El Víbaru ¿Quién contra nosotros? I'm a champion Dime quién Nadie Soprano Obede el arquitecto Acronauts El Dream Team Es Godzilla representando la decencia El que tenga miedo que se de hinde de la cruz Como Oregon, como Tiburón Martillo Campeón como Golden State, pues claro, soy conmigo banda el rey Pensarte que no había tinta de la risa me arrastro Y I'm a champion como Carlos Correa y los astros He tenido mis caídas y a veces me agoto Pero mi corazón sigue siendo guerrero como el de Miguel Cotto Y el de Tito, I am back man y monte a.k.a. el jiguarito Rapero, que por lo alto está bendito Erudito a la materia como un flow inaudito Por eso he visto los comentarios malos Porque pautas no necesito Y los dejo con este aperitivo Que está bien exquisito Dios es bueno, claro Venció en la cruz Son rap, rap, comienzo Él es el campeón de campeones I'm a champion